¡Damián! ¡Damián! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para, hombre, para! ¡Para, tú quieres pararlo, ser burro! ¡Burro, yo! ¡Pero si soy el único hombre de carrera que hay en el soto! A ver, ¿qué te has que decirme? ¿Yo? No. Es por si tú tienes que decirme algo a mí. Ya tiene hasta mediana los buenos días. ¿Y qué me dices de esta salla que estrenó hoy? Que te andes con ojos, no te se manches. ¡Ay! Nada más que eso, Damián. ¡Ay! Y que está un día, que como no se ponga en un blog... ¡Qué arrastrado de hombre! Que si me dices de quiebros pa' animarme para boda. ¡Para ser que se tiene que animarse soy yo! ¡Bruto! A ver, ¿qué quieres que te diga? ¡Cosas majas como estas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!